Música Y una vez más con ustedes Y el nivel de tu princesita en China Es mi primer volumen que entra esta canción Con sentimiento Para todos los enamorados ¡Escúchenlo! ¿Cuánto te veo, Juanito? ¡Caramba! ¿Cuánto te veo, Juanito? ¡Caramba! Haz mi rostro de belleza, Juanito Haz mi rostro de belleza, Juanito ¿Cuánto te será tu novia? ¡Cuánto! Quisiera que me des y le visita Es que una bella he adorado Es que una bella he adorado Como una flor profumadito Como una flor profumadito Es que todo es brillante, Juanito Viene un nuevo lucero, Caramba Música Música Para que lo bailen en todo el Ecuador Música Dándole una vueltita, dándole una vueltita Música ¿Cuánto te veo, Juanito? Nos vemos de vivir y Juanito Nos vemos de casarse, Caramba Música No tengas miedo, Juanito Música Los dos viviremos juntitos Música Música Tú sabes como la dulce, Juanito Tú sabes como la dulce, Juanito Cómo la bebe panela, Juanito Como la miel de Pamela, Juanito Tú ya ves como la dulce, Juanito Como la miel de Pamela, caramba Cuando te veo, Juanito, caramba Cuando te veo, Juanito, caramba Haz mi rostro de belleza, Juanito Haz mi rostro de belleza, Juanito ¿Cuánto antes será tu novia, Juanito? Quisieras que me des tu nebiosito Y con esta canción ya nos vamos Mi querido Juanito Pero bailando, bailando ¡Así! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!